Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, estamos en la sesión del miércoles 1 de abril, y bueno, estamos con los ejercicios que tenéis que hacer de 3º y 4º de la ESO durante la semana de vacaciones, y que va a ser, bueno, va a constituir nota de... la primera nota de la grabación, ¿no? Son 3 ejercicios que se solucionan todos con la fórmula de los que venimos haciendo, beneficio igual a ingreso total menos coste total, sabemos que el ingreso total es el precio de venta por la cantidad, y que el coste total es la suma de los costes fijos más los costes variables, que es el precio de compra, por la cantidad. Con esta fórmula se solucionan todos los ejercicios que vamos a hacer ahora. Ya que uno y normal, o son todos normales, pero en uno se pide el ejercicio normal, y en otro a lo mejor quise un precio de venta, u otra cosa, ¿no? Una empresa tiene unos costes fijos de 20.000 euros, un precio de compra de 25 euros, y uno de venta de 55. Define, se pide definir las funciones de inversos y de costes, dibujar la gráfica correspondiente, la gráfica siempre es la misma, la que conocéis de siempre, determina el punto umbral, cuánto debería vender para tener unos beneficios de 1.000 euros, qué ocurriría si vende 1.000 unidades, si ese sea el primer ejercicio. El segundo es más de lo mismo, lo que pasa es que nos dice, una empresa tiene unos costes fijos de 1.000 euros, si el precio de compra es de 10 euros y se sabe que el punto umbral es 10 unidades, se pide calcular el precio de venta, es despejar en la fórmula de ejercicio del punto umbral, despejar el precio de venta, segundo, define las funciones de ingresos y costes ahora que tenemos el precio de venta también, dibujar la gráfica, que es el mismo caso que el anterior, qué ocurre si después de conocer estos datos vendiera 200 unidades, qué ocurre si vendiese 50, y cuántas unidades debería vender para ganar 2.000 euros. Es exactamente la misma fórmula que antes, lo que pasa es que hay que despejar, en vez del punto umbral, el precio de venta en este caso. Y luego tenemos el último, que es, se sabe que una empresa tiene un punto umbral de 500 unidades, tiene un precio de compra de 10 euros, y uno de venta, de venta. Se pide determinar los costes fijos, despejamos la fórmula del punto umbral, define ahora las funciones de ingresos y costes, dibujar la gráfica, exactamente igual a las anteriores, cuánto debería vender para tener unos beneficios de 1.000 euros, qué ocurriría si vende 700 unidades, y qué ocurriría si vende 200 unidades. Implícitamente, como sabemos que el punto umbral son 500 unidades, pues si vende 700, aquí evidentemente habrá de beneficio, y aquí habrá pérdida. Cuando tengáis los ejercicios, pues me los mandáis al correo, ya lo tenéis, pues lo que voy a poner aquí es, eri, todo junto, gutiérrez, garcía, arroba, yahoo.es. Este es el correo con el que, bueno, me estén en los nuevos trabajos durante el curso y demás, pero por si acaso, yo mandaré este vídeo a dos o tres de vosotros, para que os paséis, por si acaso no os dais cuenta que el canal lo subiré, a, bueno, a las sales de Iniciativa Activa Emprendedora, y también hasta que abrí nueva, que se llama Iniciativa Actividad Emprendedora, en cuarentena, y también a la sala de cuarentena. Cualquier duda que tengáis, o bien al correo, o bien debajo del vídeo, porque yo en el móvil tengo abierto el canal, entonces me suele avisar de las dudas que me propongáis, ¿no? Bueno, nada, lo dicho, espero que el cautiverio se nos haga lo más leve posible, que pase todo pronto, no sé si nos volveremos a ver, lo sabemos todavía tal, qué pasará, pero bueno, cualquier cosa necesitéis, y luego ir haciendo apuntes de los ejercicios que os estoy mandando, después de vacaciones iremos ampliando materia, con lo que tendréis que ir haciendo, cogiendo apuntes vosotros, ya veis que, bueno, es bastante, es casi copiar y pegar, ¿no? y si tenéis alguna duda, al correo. Gracias por vuestra presencia, haced los ejercicios, me los mandáis, cuando los tengáis, y os tirará la primera nota de la tercera gracia. Un abrazo y hasta la próxima.